Días de la sangre de correr, tan, tan fuerte ya, y tanto, tanto injusticia, tanto tiempo para no conocer que la historia es, otra vez, todo de vuelta, que si ven, que no es que ven ya. Días de la sangre, que si ven, que no es que ven ya. Si está en el corazón, yo quiero andar, y está en el corazón, ya soy el truco de mar. Espíritu sedentista, duele hoy, que te quiero poder decir, ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde vendrás? Dime que no existes amor, y lucha sobre la movilización, y no bastones más, se juntan que vos y yo. ¡Eh, eh, eh! No recibe luchar ¡Fuerte! ¡Exilente! ¡No recibe luchar! ¡Oh! Se escala en Córdoba, siempre viento atrás Y esta hermosa y más solitura El espíritu es el terrorista, no vuelve hoy ¿Quién te quema puede decir? ¡Eh, eh, eh! ¿Quién te quema? Se extrañe todo el brazo de tiempo atrás Se extrañe en los años oye tu fin El espíritu sepa en distancia de hoy ¿Quién te quema puede decir? ¡Eh, eh, eh! ¿Quién te quema? ¿Quién te quema? ¿Quién te quema? Sí, no, no Ya estaba dentro los vasos del tiempo atrás Se extrañe en los años oye tu fin El espíritu sepa en distancia de hoy Y gente que nos puede decir ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh!